No puedo creer que es mi boda Me encanta Estoy tan nerviosa No saben ¡Helena! ¡Helena! Que bueno que estas aqui Ven, ven, necesito tu ayuda con unas plazas Este es el maquillaje y peinado que usaré en la boda Espero y te guste Quería la aprobación de César Pero tu lo conoces tanto Que quería tu aprobación final Te lo juro que lo va a amar Le va a encantar esa super 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 chica ¿En serio? Muchas gracias Pensé que te gustara, en serio Oye, puedes hacerme un favor Unos amigos de César Confirmaron en un mismo momento Y no se en quien me subcargo Ni al lado de quien Yo seguro tu los conoces ¿Podrías hacerlo por mi? Si, si claro, no te preocupes Gracias Gracias Lidia llevaron sus flores Pase, pase, pase Pase, pase, pase ¿Por qué no? Porque a César le gustan blancas Pero eso no importa Él odia las rojas Nooo, yo sabía que tenía que preguntarte antes Ah, pero no importa, yo me puedo hacer cargo Yo sé el lugar perfecto que él prefiere para comprar sus rosas blancas Si quiero ya me hago cargo ¿Harías eso por mi? Claro, por supuesto Él es mi mejor amigo O sea, cualquier cosa por él Por ti Gracias Elena Eres lo mejor Bueno, yo termino acá Gracias Me voy a comprar las rosas Adiós Adiós Como vuelve a ver a Lidia hasta la boda César ¿Amor? No pude esperar para que nos casemos Lidia Yo tampoco puedo esperar amor ¿Qué viniste a decirme? Que te amo Yo también te amo Hasta la boda